Desde la cocina de Doña Rosa Rivera nos encontramos, una vez más, dando mis bendiciones. Estoy cociendo una pasta de plumilla o de pluma. Antes le decíamos nosotros macarrón cortado, ¿no? También. Entonces, lo voy a hacer con unos camarones, así. Acá los tengo ya con sal, salpimentado, con sal y pimienta. Tengo un poco de brócoli, dos chilitos de, ¿cómo se llaman? Chiles poblanos, pero es que estaba buscando la otra cebolla. Lleva también ajo, sazonador de camarón, queso crema, lo vamos a poner aquí. Crema, una lata de media crema. Aquí le vamos a poner el polvo, una cucharada de polvo de camarón. Le vamos a poner leche y le vamos a poner más crema agria. Crema agria se llama, o es original, dice aquí, de la lala. Le vamos a poner unas dos, tres cucharadas. Vamos a ver cómo queda esto. Ahorita voy a ponerle tantita cebolla. Y le vamos a poner pimientita. Una poquita. Y vamos a ver cómo queda todo esto. Lleva también queso. La salsa lleva queso, pero cuando ya la prepare, se la voy a poner. Entonces voy a ponerle mantequilla. Yo creo que ya va a estar esta sopita. La tengo cociendo. Miren, duran como ocho o diez minutos. Yo no sé qué está pasando con mis ollas, se están pegando. La de los frijoles se estaban pegando y ahora está la de la pasta. Le voy a poner tantito aceite de oliva para que no se queme la mantequilla. ¿Dónde voy a poner los camarones? Ok. Entonces vamos a poner los camarones a freír. Son camarones grandes. Me los trajo la doctora. Miren, a ver si no se hacen chiquitos. Me los trajo la doctora. Son de los que traen de allá de Sonora. Estos. Los hermanos de la doctora. Ellos importan este camarón a, ¿cómo se llama? A las Cosco. De todas partes. Este viene de México, este camarón. Y viene bien rico, bien sabroso. Ok. Los vamos a dorar un poquito aquí. Vamos a quitar, a sacar la pasta. Quiero hacer todo a una misma vez. Vamos a voltearlos, los camarones. Están bien ricos, bien grandes. Gracias a la doctora Mallorquín. A sus hermanos que nos mandaron. ¿Verdad? Y miren, se están poniendo ricos. En un ratito no duran ni dos minutos, yo creo. Y ya después se los pones a la pasta. Cuando ya tengas todo preparado. Voy a poner los camarones acá. Los voy a sacar. Mira. Que no se me va a quemar porque se queman seguido estos platos de plástico. Miren, qué rico. Yo estoy muy súper bendecida con la doctora, con Connie, que me traen marisco. Y entonces vamos a, déjenme ponerle otro poquito más de ajo. Ok. Se lo vamos a poner con el dedo. Ahí está. Al cabo están limpios. Todo el día me estoy lavando los dedos ahí en el lavaplatos. La gente dice, ¡ay, que los pelos! ¡Ay, que por qué traen cubrebocas! ¡Ay, que por qué no se ponen una neta en las greñas! ¡Oh, pues! ¿Me la voy a comer yo? ¿No es para vender? Sí, todo critican. No les embona. Ya, todo critican. Ay, que por qué cantó y que por qué usted sirve al diablo y sirve a Jesús. Que por qué hace su programa. Les voy a decir como decía Jenny. Esto era un show. Cuando a ella le dijeron a Jenny, ella dijo, lo mío es un show. Lo mío con Dios es otra cosa. Así que, ¿cómo la ven desde ahí? No sé cuántos camarones quería. No sé cuántos camarones pusimos. Le voy a poner tantito chile. Ah, y como les digo, lleva queso. Esta es para hacer una ensalada así a un lado. Por si quieren comer con ensalada. También. Y tiene su aceitito y tiene su limón. Dice un video de cómo hacer ese aceite, ¿verdad? ¿Mande? Ya lo había hecho el video de cómo hacer ese. Sí, ya. ¿Cómo lleva nomás chile rojo ajo? Y la lechuga, ¿cómo la desinfecta? Le pone las gotitas de... Y si no, se las pone. Porque yo nunca le pongo. Yo solo la lavo, la enjuago y me la como. Oh, para desinfestarla, sí. Si no tienen de las gotitas, pueden ponerle vinagre. Y con vinagre también se desinfesta todo. O sea, yo muchas veces dicen, oiga, ¿por qué no huele su menudo así como otras que apestan así? Y le digo, porque yo le pongo vinagre. Yo lo remojo con vinagre. Para matar bacterias y todo. Sí, sí, la compra en el mercado, en Tijuana. ¿Pero a poco también se tiene que desinfectar la verdura cuando ya viene sellada así en...? Sí, yo no creo que la laven. Dicen que viene desinfestada, que viene lavada, pero yo no creo. Ahora los homeless no llegaron. Nadie. Las mujeres ni los homeless llegaron. Dice Luz Morales Nava, felicidades señora bonita, me encanta verla y escucharla, es una bendición. Gracias, Dios me los bendiga. Así es. Dice que cuando prepara unos camarones Carlos V. Ah, santo, que me le diga, mande la... Que me mande la receta. No sé cuáles son esos. ¿Tienen chocolate o qué? ¿Quién sabe si existirá? Porque hay gobernador y ahora hay Carlos V. Wow, es bueno saber. El otro día fuimos a un restaurante. Oh, sí. Le hicieron también tacos gobernador. Es muy tan bueno. Sí. Miren, le vamos a poner más aceitito. A freír la cebolla, el ajo. Ahora sí, la salsa, la crema. Miren. Miren. Wow. Uf, qué rico. Rico, 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 rico. El quesito, ¿verdad? Le vamos a poner queso. Este es queso asadero. Podría haber sido queso... ¿Cómo dijo Rosy? Parmesano. Parmesano. Sí. Pero, ¿no? Lo vamos a poner así. Es que yo traje de Tijuana ese asadero. Entonces dije, voy a ponerle asadero. A ver a qué sabe. Porque no había del Oaxaca. Vamos a esperar a que hierva un poco la salsa. Y ahorita le vamos a poner. Ya al final se pone el brócoli. Entonces voy a ponerle la pasta. ¿Verdad? La pasta de pene, de pluma o de pene o de pene. Los camarones. Wow. Vamos a ver. Mira que Juan iba a venir a ayudarme a hacer los camarones. ¿Qué va a andar viniendo? Ni se acuerda, yo creo. Dijo, yo le ayudo a hacer los camarones, mamá. No hallaba cómo hacerlos. Y nada, no vino. Tantito perejil. ¿Cómo se llama este? Brócoli. Brócoli. Perejil ahorita se lo puntamos también para que se vea verdecito. Ya estoy salivando, dijo aquel. Ya estoy salivando. Se me está cayendo la baba. Pero no se me cayó en el sartén. Es lo bueno. No crean. No se crean. Dicen que no cocino, ¿verdad? Pero Dios me ha dado inteligencia y sazón aquí. Sí, rica esa salsa. Para eso ahí están las mentirosas. ¿Ve? Se descubren de vez en cuando. De lo que estábamos hablando hace rato de los mentirosos. Perejil y se va a ver más verdecito. Dicen que hay mariscos que resucitan muertos. Yo no sé si era cierto. Como yo nunca me he muerto, no he sabido. Como les dije, aquí está una ensaladita con cebolla morada, con tomatito, con pepino. Todo muy lavadito y muy desinfestado. Lo desinfestamos en la mañana. Entonces. ¿Qué tipo de lechuga es esa? Es de la cabezona. ¿Cómo se llama? Orejona. La romana. No, la romana. La cabezona es la gorda, ¿no? Yo no sé. La de bola, ¿no? La de bola. Esa es la cabezona. Y esta es romana. Esta es romana. Esta es ramona. Ok. Entonces. Miren. El aceitito. La vinagreta. Ay, está bien buena. Está bien rica. Gracias. Tiene buen sabor. Ah, chilito de polvo, dice. Yo pienso que está sabroso. Gracias. Que Dios me los bendiga a todos. Por estar conmigo. Por estarme esperando. Entonces. Gracias. Mil gracias. Dios me los bendiga. Gracias. Gracias.